¿Qué es la cirugía? Generalmente, después de la cirugía, no se recomienda lavar la zona del implante por 5 días. Posterior a ese tiempo, es posible realizar el primer lavado. La manera adecuada de hacerlo es de forma delicada, utilizando una esponja y haciendo leves movimientos de arriba hacia abajo. Sin hacer fricción. Se debe evitar el chorro directo a la regadera los primeros 10 días. Una vez transcurrido este tiempo, se puede lavar normalmente la zona del implante.